Música A principios del año 83 todavía se mantenían algunos submarinos ingleses en agua chilena apuntando a Córdoba, donde está el tercer cuerpo de ejército argentino y esto de alguna manera potenció en mí la necesidad de visitar Córdoba para estar cerca de mi hija ante la amenaza de la tachera y bueno, Estrella en esa época estábamos en el barrio La Capilla, había nacido Mauro y ella me apoyó siempre en esta idea y el territorio no me era desconocido ya con mi primo habíamos recorrido Sudamérica y otras veces lo había hecho yo solo pero nunca manejando y bueno, promediando el viaje me di cuenta de lo exagerado que era el recorrido pero sin embargo el deseo por estar con mi hija era muy grande muy grande ella fue la que potenció esta idea y lo que justificó el esfuerzo y el tiempo que pude invertir en ello le llevaba unos regalitos, un piano y fue muy lindo estar 20 días con mi hija, con Greta, ella se llama Greta en la novela aparece como Agustina, que en realidad es la hija de Greta pero en el año 2007, yendo a un festival de títeres en Chile el festival Candelilla vi en un cartel que decía que la línea Pablo de Roca, que es mi abuelo pasaba, iba hacia el sur por Agustinas Agustinas se llama una avenida chilena o un sector, no sé pero ese cartel, que le tomé una foto y después perdí esa foto lamentablemente ese cartel fue lo que me dijo, tienes que escribir la crónica que yo había vivido 24 años antes y bueno, cuando volví a Venezuela, después del festival en Chile porque en esa oportunidad viajamos a Córdoba con Estrella a conocer a Agustina que acababa de nacer la Greta ya tenía 20 años volvimos a Venezuela y escribí la crónica y tiempo después, un año o dos años después de haber escrito la crónica la conocía Greta me escribió esto que quiero leerlo porque no lo voy a recordar no tengo tanta memoria dice así Greta dice, esto es lo que yo recuerdo Greta es Agustina en la crónica mi papá vivía muy lejos, pero muy lejos un día llegó en un auto grande con su barba negra un mameluco un piano para mí y muchas historias recuerdo que me mostró el cielo una noche estrellada y me contó que para llegar desde Venezuela a Argentina tuvo que pasar por esas tres de ahí por las tres Marías y yo le creí lo recuerdo específicamente porque esta aseveración tendría refutadores por doquier me trataron de cabeza dura sobre todo cuando fui a la escuela pero nunca tuve dudas y sé que así fue porque las estrellas fueron y siempre serán parte de sus caminos también de los míos recuerdo que mi papá vivía muy lejos yo sufrí su ausencia pero siempre sentí su amor y tuve su poesía de alguna manera estas palabras de mi hija me hacen ver cada vez que las leo que aquel esfuerzo que hice valió la pena porque amo a todos mis hijos y esa es la crónica que le dedico a Greta aunque sea al sur por Agustina gracias